Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a otra que otra vez estamos de nuevo aqui con GTA V Ya tenia rato que no lo jugaba, la verdad ya extrañaba jugar aquel lo que es este Grand Theft Auto Esta vez no estamos con nuestro amigo el Niggab de Franklin, sino estamos aqui con este nuestro amigo Michael Se me va la camara Bueno pues que vamos a hacer hoy, no tengo la mas mínima idea, hoy quiero explorar de nuevo Los Santos Acuérdense la primera vez cuando empezamos a explorar fue un caos La segunda fue peor, hasta la policia nos empezó a perseguir muy feo Y pues bueno en fin ya ahorita vamos a ver que podemos hacer Vamos a empezar a hacer varias cosas, quiero ir a empezar a explorar todo Porque acuérdense que la verdad yo no conozco muchos lugares Y ahora pues vamos a ir con Franklin, la otra vez estuvimos medio explorando con nuestro personaje online Así que pues ahorita vamos a hacerlo con nuestro personaje de modo historia Entonces vamos a agarrar lo que es el coche de Franklin, que diga de Michael Entonces vamonos para allá Ya tiene rato que no lo juego y la verdad este como que me siento otra vez como si fuera nuevo Entonces vamos a ver que es lo que podemos hacer bien Para acá, ok Bien pues entonces vamos a empezar a explorar La verdad no me quiero ir de este lado Quiero irme de este lado Así que quiero ver que hay en las montañas Quiero ver que hay en muchos muchos lugares Órale Bien pues vamos a empezar a explorar poco a poco Empezando a agarrar velocidad Uy Uy Y así es como se arma el desorden en la ciudad Bueno que aquí ya estamos de hecho en otro lado pero pues Si mal no recuerdo creo que aquí fue donde empezaron los problemas con la policía Igual por acá en la casa de Franklin Oh rayos Ondrego coche no sabe No sabe conducir el Condenado Otro que no sabe conducir pues de plano Bueno no pasa nada Seguimos subiendo Es que yo quiero ver que hay por acá Creo que por acá en modo historia es donde se derribó una Una casa en la colina Algo así Ya no me acuerdo muy bien Bien perfecto vamos a ver que onda Pues todo parece estar normal parece ser una zona de De riquillos se podría decir que Es una zona de buen buen dinero Aquí siempre si se dan cuenta circulan buenos coches Si demasiado cerca No me daban ganas de botarme por ahí pero no Bien pues ya empezamos a llegar hasta acá arriba Ahora aquí se divide el camino Izquierda o derecha Derecha Vamos a ver que tal nos va por acá Creo que voy a empezar a dar nada más puras vueltas Pero pues en fin estamos yendo todo tranquilos Miren todo acá Las estrellas Me gusta que las estrellas se vean todo bien Se murió y yo lo iba a matar Bueno no pasa nada Que así se quede Ups Ya ni Toretto Vamos a empezar a ver Espero que nos empiece a ir bien Porque ya ven que Siempre algo nos tiene que pasar Mientras exploramos Por ahí está creo que las letras de Vinewood Miren que hermosa se ve la ciudad Contemplen todo esto amigos Porque la verdad es algo Fantástico Ok Foto Se ve bien la ciudad me gustó Pero pues me salgo Pues bien pues ya estamos acá Las nubes negras Que parecen que están casi besando el suelo La verdad no están altos Se me hace que es como la ciudad de México Porque en el tiempo que estuve Todo el tiempo pensaba que las nubes Tocaban el suelo O que realmente estaba bajando la neblina Pero resulta que no No, no, no era la neblina Sino resulta que era El smoke Que allá hay de tanta gente Que usa coches Sus vehículos Y todo ¡Un venado! ¡Toma! ¡Oh! Oh joder Pobre venadito Pobrecito venado ¡Toma! ¡Ay! Se me había olvidado que lo tenía activado ¡Pum! ¡Un conejo! Ese conejito es Está muerto Bueno No estaba muerto Pero lo acabé de matar No me gusta el maltrato animal Pero pues No son reales Ya voy a empezar a subir A ver ¡Wow! Pues eso es lo mismo Lo que estábamos viendo hace rato Pero vamos a tratar de subir Todo por acá ¿Qué tal encontramos? Si imaginen Si encontramos Esa tribu de O bueno Tribu O secta Como la quieran llamar De esa gente desnuda Que nada más está Imaginen Si estaría Estaría loquísimo Oh miren Estamos en el observatorio Ahí se Ahí se ve la luna Espérense Que este tipo Me hizo algo feo Y está corriendo Por lo mismo De que sabe Que vamos a ir detrás de él ¿Dónde estás? Ah Ahí estás Ok 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 Toma amigo Ya lo espanté Por lo menos Oh rayos Ahora la policía Nos está siguiendo No pasa nada No pasa nada Este Vamos a A este Seguir nuestras rutas Sin ningún problema Ya los perdimos Bien Creo que ya necesitamos Nuevo vehículo Este Creo que ya nos está avanzando bien Vamos a estacionarlo bien A ver Ah Si está bien estacionado Conmigo aprenden a conducir Y hacer varias cosas Nos tenemos que ir Que la policía ya viene Vámonos 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 Eso Fuímonos pues Vienen de este lado Ok No hay problema Si hago esto Tenemos que ir rápido Y como me enseñó Hulk Tenemos que hacerlo Y ocultarte Y creo que ya Se está desapareciendo La estrella No sé Qué 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 pasando Pero mientras Observemos Acá Qué tal Está Todo Esto Uy Pensé Que había Suelo Acá Lo bueno Es que no Me arrojé Miren todas Las vistas Están muy Bonitos Los santos La verdad Y así Soy como turista Empiezo a ver Todo Realmente No tomo Foto De muchas Cosas Ah El telescopio Vamos a ver Qué Podemos Hacer No sé A quién Rayos Me está Hablando Hasta Hasta Acá Se puede Girar No sé Me están Hablando Y la verdad Este Ya no Pude Disfrutar Bien El telescopio No sé Pero Estaban Hablando De Unas Bitches Pero Dónde Rayos Están Hablando Ah Ahí Esa Señora A ver Vamos a Hacer lo Siguiente Porque Está Hablando Muchas Grocerías Y eso No es Bueno No Rayos Me voy A matar Oh Dios No pensé Que fuera A saltar Tan alto Ay Dios Bueno Ya regresamos A nuestro Auto Vamos a Empezar A explorar Más Mejor Porque De Plano Creo Que Aquí Está Nuestro Vehículo Exactamente Aquí Está Bien Pues Entonces Nos vamos Sin Atropellar A este Señor Disculpe Señor Pero Bueno Empezamos Entonces A ver Bien Ya Llegamos Acá Al Observatorio La verdad Está Bonito Eso Muy Agradable Bien Tenemos Que Controlar Bien El Coche Perfecto Rayos Si es cierto Pensé Que era El coche De Michael Y Me Acordé Que lo Acabamos De Robar Y Ahora Estoy Maltratando Es Que Pues Al fin Del Día El dinero Es Como Moquito Te Lo Quitas Y En Un Ratito Regresa O sea Así Es Esto En GTA Uy Miren Nada Más Unos Trabajadores Pero Por qué Rayos No Están Haciendo Su Labor Eh Que No Les Gusta O Que Mira Algo Aquí Están Conseguen Que Te Importa Es Que Me Hablo Feo Es Hora De Bajar Y A ver Que Podemos Hacer No 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 Lo Bueno Es Que No Ha Explotado Pero Ya Estamos Empezando Hacer Relajo Tremendo La Verdad Oh Rayos Que Salse Que Salse Perfecto Y la Policía Me sigue Buscando Después De Todas Estas Acrobacias Que He He Hijo Y Nena Si Me Los Quitan Encima Pues Vamos A ver Oh Y Otro Animal Muerto Por Dios Pobre Bueno Pues Creo Que De Acá Ya Este Coche Ya Está Dando Las Últimas No Se Por Qué Siento Eso Ah Pues Cómo No Si Su Llanta Mira Cómo Está Quiero Ese Coche Dame Ah Está Ya Conseguimos Coche Nuevo Oh Dios Quería El Blanco Pero Pues Me Conformo Con Este Negro Que Está Igual Creo Que El Que Teníamos Perfecto Ah Y Está Más Rápido Bien Entonces Sigamos Explorando Todo Lo Que Son Las Montañas Si Me De Volcar Claro Porque La Verdad Está Tremendo Eso Miren Aquí Hay Un Camino Puro Volcarme Eso Hoy No Puedo Conducir Bien De Plano Bien Pero Pues Por algo Se Empieza Ya Tiene Rato Que No Juego GTA Rayos Ya Estuvo Uy Lo estoy Manteniendo Mate Otro Animal No No Nada Es 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 Pero Así Vengo Por Las Frutas Hola Señor Disculpe Tendrá Algo Que Me Venda De Frutas No Se Hola Tu Ser Mexicano Toma Para Para Que Me Ofendes Todo El Puesto Ya Se Destruyó Miren Podemos Hacer Muchas Cosas Con Estos Puños Por Miren No Esos Puños Están Tremendos La verdad Demasiado Tenía Que Saber Que Si Hacía Eso Un Coche Obviamente Iba Explotar Bien Pues No Pasa Nada Salimos Acá Del Hospital Empecemos A ver Que Podemos Hacer Ay Joder ¿Quieres Explotar? ¿Quieres Explotar? Explota Conmigo Ay Ay Ya no Tengo El truco Ah Si O que Pelea 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 Dale Perfecto Ya murió Y a esta persona La vamos a sacar Y la vamos a violar Ah Si eh Vamos 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 Síguelo 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 En vestido Ahora vamos El pie No Ahí está Órale Con mi imán Fui por él Otro Se me fue Oh rayos En vestida Ahí está Perfecto No te mueres Tú Tú si eres inmortal Señora Señora Vamos Vamos Ya pues Mucho relajo Se quiere subir Ese coche A la señora Seguramente Creo que nos tenemos Que volver locos Algo me está dando Ganas por hacer Vamos Vamos a matar Vamos a matar gente Como podamos Ah tú Que se estaba ahí Parecía trompo Entonces vamos Aquí con esa señora Aquí con estos De acá sentados Vamos Vamos Había una persona Adentro Yo ni en cuenta Vamos a matarla No quiero testigos Oh perdona 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 Sigue vivo Aquí está Tu muerte segura Ay Esta ya murió No veo ninguna Ninguna Patrulla Seguramente Ay Ni bien lo digo Ya pasa Ya matamos El conductor Ay Y matamos A demás gente No hay problema Ah si Quieren que moramos Todos Muerense biches Otra vez Y tú también Ay Joder Ya me mataron Ah si Como el obra araña Vamos a tener que A ver si No Ayus Vamos a hacer algo Vamos a tratar de Este Aterrizar en un Este En un coche Vamos a ver si podemos Cair arriba de uno Y si no Pues a ver Que onda Ah pero la policía No sigue Si es cierto Se me ha olvidado eso Vamonos Se sorprende con mis poderes Vamos a ver Que onda Tenemos que aterrizar Aca Uy Ya casi Por aca Por aca Por aca Por aca Por aca Por aca No ninguno Cuando necesito que pasen No pasan Y cuando no los necesito Ahí están pasando Así siempre pasa Vamos a ver Que onda Porque así normal Pues ya caemos No Sin problemas No Tengo que quitarme eso A ver Vamos a Hacer los super saltos Para terminar el video Y pues Espero caer en un coche A ver que tal En primera persona Sería mejor La verdad En primera persona Sería muchísimo mejor Perfecto Ya tenemos otra vez El super salto Entonces vámonos En primera persona Haciendo los super saltísimos Oh joder Sin marea ¿Alguien me habló? No Orale Se siente padrísimo Esto si está genial Vámonos Ahora sí Vamos a caer Faltaba poco Oh rayos Ya mero le daba Vamos tras esta señora Vamos 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 Y según decía Yo que iba a quitar Los ataques Explosivos Pero Es que la verdad Me gustan Entonces vámonos Para acá arriba ¿Qué pasó? El árbol nos empujó ¿Será que podemos subir Este edificio? Vamos Spider-Man Spider-Man ¿Cómo me acuerdo? Vamos Necesito caer En un coche de movimiento Oh Lo vamos a lograr Lo logramos Pero Pero caímos Vamos 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 Bien pues Ahora estamos de nuevo Aquí en primera persona Saliendo del hospital Ah pues con razón Si escucha me da Si ya está ido viendo No Fíjate Tú Ahí está Ya está muerto Ya yo creo que ya Ay miren La lluvia Como la primera vez Cuando grabé GTA Así fue como empezó Pasó uno de los videos Y si mal no recuerdo Les dije esta Bonita frase Que dice Te besaría bajo la lluvia Pero Te mojaría sus veces Y Ya sabes ¿No? Ah Pues es que La verdad ¿Quién sabe qué me dijo Cuando También para ti Es que ¿Quién sabe qué me dijo Cuando yo terminé de saltar Y la verdad eso no me gustó? Ah Vamos Ya provocamos más movimiento ¡Oh ya casi! Vamos para acá Una, dos, tres Rayas Tengo que calcular mejor Uy Uy Rayas O tú eres la idiota Vamos por allá Ah Cámara en primera persona No está tan buena ¡Ay Dios! ¡No! ¡Ay Dios! Quise hacerla embestida Pero no pude Ah Ahí está la señora Vamos por allá ¿Crees que iba a subir Tan rápido de mí? Y aquí Enfrente de esta persona ¡No! ¡Vámonos! 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 Otra vez no me van a matar Ok Una, dos Y Tres ¡Tiene, tiene, 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 tiene! Nos pasamos ¡Oh joder! ¿Qué pasó? ¡Ah, rey! Vamos, vamos, vamos Llegamos, llegamos ¿Qué pasó? Nos caímos Vamos otra vez ¡Oh! Siempre que caigo me ¡Oh rayos! ¡Vámonos! 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 ¡Rayos! ¡No se puede! ¡Oh! Vamos contra ellos En primera persona Sí, así como estamos ¡Ah, que no tengo! ¡Joder! Vamos a Entonces a ¡Ah! ¡Con esta! ¡Vámonos para acá! ¡La! ¡La! ¡Y la! ¡No, no! ¡Mate! ¡No puede ser posible! ¡Qué mala puntería tengo! ¡Ahí está! ¡Ahora sí ya debemos morir ¡Oh Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡Hasta ahí! Dos veces logramos hacer eso De caer en un coche Pero lamentablemente No nos quedamos ahí puestos Y pues Como que eso no No gusta, ¿no? Entonces, pues ya Ni modos Pues hasta aquí lo dejamos Amigos Aquí ya con Pobre Michael Saliendo del hospital Otra vez Ok No hay problema Pues aquí estamos Mis queridos amigos Pues espero les haya gustado Muchísimo desearles Y ya saben que Apoyen el video Con un me gusta Ayúdenles a crecer Suscríbanse Si son nuevos Para no perderse más Y pues Sin fin Nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!